Os enseño y voy a hacer una exposición de los árboles. Empiezo. La sabiduría de los árboles. Nos inspira, nos confundan y nos recuerda que la vida sigue. Para medir la edad de los árboles están los anillos que están dentro del tronco del árbol. Y se dice que este árbol tiene más de 4.800 anillos. Este árbol se llama el Ginkogo de la Fertilidad y está en Japón. Se dice que cuida a la niña. Este árbol se llama Min y está en India. Y se dice que cuida las enfermedades de los habitantes de India. Este árbol se llama el Manzano de Néutón. Y Néutón era un científico que se sintió debajo del árbol y le cayó una manzana. Y pensó que tenía que haber alguna fuerza en la tierra para que la manzana se cayera. Este árbol se llama A.U.V.T. y está en México. Y la copa, que es lo más alto del árbol, es como si fueran dos pitotas de jes. Y la copa, que es lo más alto del árbol, es como si fueran dos pitotas de jes. Este árbol se llama Poa y está en Australia. Esto da bebida, agua, alimento y refugio a los habitantes de Australia. Este árbol se llama Alamo Temblón y está en Estados Unidos. Y dicen que la raíz podría ser el organismo más antiguo del mundo. Esto es un olivo y está en España, en nuestro local. Y ha bebido el mar desde el año y ya sabéis que he hecho una aceituna para hacer aceite. Esto es cierto y espero que os haya gustado.